Y la fiebre del mundial y la fiesta de la selección Colombia también la viven los deportistas vallecaucanos que se colocaron la camiseta tricolor. La pasión por la tricolor contagia desde hoy a la judoka Yuri Alvear, la medallista olímpica que ya sabe lo que es dejar el deporte colombiano en alto y ahora apoya a la selección en el mundial. Voy a estar primero que todo orando mucho para que los deportistas puedan dar lo mejor de ellos dentro de la cancha para que no tengan ningún golpe, ninguna lesión. La camiseta también la luce el boxeador Jonathan el Momo Romero, ilusionado con una buena participación del combinado patrio en la Copa Mundo. Le hacemos la barra a la selección, esperamos esta vez también el sábado estar y darles la mayor de las alegrías a ellos y ojalá nos den esa alegría también a nosotros. Así la familia del deporte vallecaucano desde hoy se puso la camiseta tricolor. No queremos que llegue a disputar el título mundial, pero vamos a hacer un buen papel, estoy convencido de ello. Los deportistas de la región ya están inmersos en la fiebre del mundial y luciendo el tricolor patrio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.